Hola corazones, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos al canal. Antes de empezar hoy, quiero agradecer a todas esas personitas que se sumaron gracias a Mari Love. Ay, Dios mío, estoy súper agradecida con ella. Así es que ustedes sean bienvenidas aquí y vamos a comenzar. Hoy vamos a preparar una rica receta y mientras preparamos la receta, como siempre, vamos a ir hablando de un tema. Nosotros llegamos aquí al planeta Tierra. Existen diferentes teorías de cómo llegamos. Una tiene que ver con la parte cristiana que habla de la creación. Otra, hablan de la evolución y de que el mundo se formó del Big Bang. Son muchas la teoría, pero la realidad es de que estamos aquí en el planeta Tierra. No hubo un manual que se nos entregó al comenzar a poblar la Tierra. Más bien, hemos ido evolucionando y aprendiendo con el tiempo. Para poder crear un equilibrio que nos permite nacer dentro de una familia. La familia hace la función más o menos como instructores en la vida, pero no es tan factible porque al final cada quien decide su camino. Muchas veces esos instructores que nos entrega la vida también necesitan intrusión. Y en otros casos muchos nacen fuera de esos instructores. Es decir, no nacen con una familia al fin. Como no hay un manual de intrusiones que nos indique a cada uno de los individuos que habitamos el planeta Tierra cómo debemos vivir la vida, estamos propensos a cometer errores mientras nos encaminamos en esto que es la vida. Vamos creciendo y mientras lo hacemos cometemos errores, pero también tenemos acierto. Y es que aunque no lo veamos así, los errores son tan parte de la vida como nacer, crecer, reproducirse y morir. Y es que en muchos momentos pensamos que somos jueces y condenamos a otro. Y se nos olvida de que también nosotros hemos errado en la vida y que hemos cometido errores. Muchas veces tan fuerte como la persona que estamos juzgando. Otras veces no tan fuerte, pero la realidad es de que todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestras vidas. Y teniendo claro que en algún momento de nuestras vidas nos hemos equivocado, mi punto es el siguiente, cuando cometiste ese error, te quedaste en el fango, te permitiste quedarte en el fango, o resurgiste de tu ceniza y evolucionaste como el ave fénix. Y es que aunque la vida no haya dado intrusiones para vivir, hay reglas que las rigen. Y entre esas reglas están las siguientes, caerte, levantarte y avanzar. Independientemente de cómo te hayas equivocado, independientemente de las consecuencias que hayan tenido tus actos, independientemente de lo mal que te hayas sentido con ese error que hayas cometido, las reglas de la vida son tres, errar y avanzar. Avanzar, caerte, hay que avanzar en la vida. No te puedes quedar juzgándote a ti mismo por un error ya cometido, que sea como sea, y aunque te lamentes y aprenda de ese error para no volverlo a cometer, no hay forma de que puedas vivir la vida si no decides perdonarte a ti mismo y avanzar. La regla de oro es avanzar. Vuelvo y lo repito, hay que avanzar. Y es que mi gente, aunque uno no quiera, la vida se trata de cerrar capítulos. Cerrar capítulos y continuar, porque lamentablemente la vida no se detiene. Así que mis queridos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mi receta y también mi reflexión. Lo espero ver en otro video donde estaremos hablando y estaremos compartiendo cositas parecidas a esta. Déjame en los comentarios saber si hiciste la receta, si te gustó la receta y si te gustó la reflexión. También te recuerdo que es muy importante para mí que te suscribas al canal, pero que sobre todo comparten y disculpen el motor que anda sonando por ahí. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!